Un plomazo mi querida familia, caen 28 jueces y estos denunciados directamente desde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego desde que la semana pasada el presidente anunciara que hay mucha desconfianza y más actos de impunidad desde la llegada de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte, ministra 100% priista que está cumpliendo cuotas políticas de los grupos conservadores, bueno pues el presidente desde la mañanera, el medio más poderoso que existe a nivel nacional exhibió los actos de corrupción de esta señora y es que no iba a ser tan difícil si es priista, es ratera y estando en un punto de poder tan importante como es ser presidenta de la Suprema Corte era inevitable que cometiera su primer desliz de corrupción. Arrancamos con la información, recuerda que con tu like llegamos a un mayor número de personas y en medio de todo esto también está Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y bueno pues ahí también podemos observar a la esposa de Santiago Nieto. Así que si estás listo regálame tu like y arrancamos con la información. Urge, urge verdaderamente limpiar el poder judicial de este país que responde a intereses de quien tiene el dinero para pagar la justicia y no para que a quien realmente le corresponde. Bueno, tenemos que desde hace una semana el presidente Andrés Manuel había señalado que bueno desconfiaba de la ministra Norma Piña porque desde su llegada hay más actos que consideramos ilegales. Ahora, ¿qué dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a escuchar. No pues, tienen que limpiar de corrupción el poder judicial. Yo creo que ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción. Pues que empiece por el poder judicial. Tienes bastante trabajo. Con todo respeto, ahí está el Consejo de la Judicatura. Ustedes que son investigadores, mirones profesionales, hagan un estudio de 10 años para acá, no se vayan tan atrás. 20. ¿A cuántos jueces, magistrados y ministros ha sancionado el Consejo de la Judicatura? Pídanles ese informe. ¿Y van a ver que el Poder Judicial es como el castillo de la pureza? Entonces hay que seguir insistiendo en esto. Y ahí están metidos los conservadores. Bueno, pues esta declaración que da el presidente Andrés Manuel López Obrador es bastante importante, mi querida familia, porque justamente el día de ayer le mandaron a un periodista chayotero desde la Suprema Corte para exigirle que reactivara el organismo anticorrupción que se creó en tiempos de Enrique Peña Nieto. Porque, bueno, pues repito, la señora es 100% priista. Pero el presidente ya ha mencionado que él desconfía de este tipo de organismos. Porque en realidad no debería de existir una oficina anticorrupción que está plagada de puros familiares priistas para ser más gorda, mi querida familia. La nómina, cuando en realidad, cuando llegas a ser servidor público, todas las instituciones están obligadas a no hacer corrupción, carajo. Y si lo llegan a hacer, bueno, pues ahí están las autoridades pertinentes que en este caso, bueno, pues son las fiscalías encargadas de encarcelar a los corruptos. Y si realmente les hubiera preocupado la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y si realmente les hubiera preocupado la justicia, desde un inicio hubieran puesto en la Constitución como delito grave la corrupción. Y no nada más meter a 200 familiares a un instituto y hacer todavía más reumático el poder burocrático, ¿no?, de entrada. Tan es así que, bueno, pues el periodista chayotero le dice que por qué no copia a los gobiernos de Guanajuato, los gobiernos de Coahuila, ¿no?, que son gobernados por el PRI. El presidente le dice no me hagas reír si el estado más peligroso ahorita porque abunda la impunidad y la falta de justicia es Guanajuato. Y en ese sentido la señora no ha hecho absolutamente nada. El poder de la judicatura que sirve para revisar, para inspeccionar, que los jueces hagan su trabajo de forma correcta. Bien lo dijo el presidente. ¿A cuántos jueces han retirado? Pareciera que, bueno, llegas a ser juez y ya es tu derecho vitalicio cuando en realidad no debería de ser así. Tres faltas que cometa un juez y ámonos pa' afuera el que sigue si realmente funcionara de forma correcta el poder de la judicatura. Vamos a escuchar. Hay sistemas anticorrupción estatales como Guanajuato, como Aguascalientes que ya están dando... No me quiero reír a carcajada. Bueno. O sea, por favor. Bueno, pues ahí está, ¿no? El presidente, no me quiero reír. O sea, no me vengas a mí a quererme leer la Biblia al Papa, ¿no? O sea, si yo sé cómo está todo el Estado. Pero ahí no terminó todo. Además de exhibir que la señora le quiere echar la bolita al presidente de la corrupción, bien le dijo el presidente, pues si muy preocupada está por la justicia en nuestro país, pues vaya empezando por su poder judicial, que no da una en lo que va de la administración. han dejado libre a los delincuentes. El día de ayer el juez ya quería soltar al ratón. Así de fácil se las pongo, mi querida familia. Vamos a seguir escuchando. Independientemente de... Espérame un segundo. Las diferencias que podemos tener sobre esto de los jueces y este comportamiento, que lo vamos a seguir señalando, pues hay trabajo, ¿no? En conjunto. Porque pues está de por medio del interés general, el interés del pueblo. ¿Usted se va a reunir con ella próximamente? Ahora no, ahora no. No tenemos ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo a tratar. Lo que llevamos con la corte como una cuestión especial es lo de Ayotzinapa. Y esto de los jueces, pero ahí ya tienen instrucciones, Rosalí Sela, de que además de hablar con los ministros, se envíe por escrito a la consejería la denuncia y si es necesario, y es un asunto de suma gravedad, a la fiscalía denuncia. Eso es lo que ella tiene como instrucción. Y aquí, el quién es quién en la impunidad.